El Parque Nacional Radal Siete Tazas está ubicado a 230 kilómetros de Santiago y 55 kilómetros de Molina. Con una naturaleza que cautiva los sentidos, emociona y permite experimentar la aventura, recorriendo senderos y rutas bien señalizadas, practicando diferentes deportes y por sobre todo disfrutando de hermosas vistas panorámicas y de una exuberante flora y fauna. En el curso del ruido claro, el agua transparente ha erosionado por millones de años las negras rocas volcánicas en estrellas laberintos, que desembocan en ensanchamientos a modo de tazas y sucesivas caídas de agua de 3 a más de 50 metros de altura. Todo rodeado de vegetación abundante en especies endémicas. Senderos y miradores permiten apreciar el velo de la novia de más de 50 metros de altura, la emblemática sucesión de saltos y remasos de las siete tazas y el salto de la leona, el único de todos los saltos apto para el baño. Todos estos saltos están a muy pocos minutos del vehículo y son de fácil acceso para toda la familia e incluso para personas con alguna dificultad física. Parque Nacional Raval, siete tazas, naturaleza que cautiva los sentidos. Parque Nacional Raval, siete tazas, naturaleza que cautiva los sentidos.